...para Brasil, ahí ha quedado una muestra en este tiempo con la comparsa. Ajá, y además aquí los chicos iban más aparentes, más de acorde a lo que yo solicitaba. Ajá, pues eso seguramente que habrán escuchado tu petición. A ver si cogen ejemplo otra comparsa. Pues aquí estamos, a través de la 2 de Televisión Española en Canarias para todo el archipiélago y a través del canal Indayuno en el martes de carnaval. Bueno, y ahora nos damos un saltito al Ecuador, que es el nombre además de este disfraz del grupo a su aire. Seis años participando, grupos como siempre recordando aire sudamericano. El Ecuador tampoco podía faltar, ahí los tenemos. Se trata de un grupo familiar, por cierto, son todos pues familias conocidos que se reúnen cada año, llevan seis años participando, llevan pues sus propias carrozas con provisiones para guantar. Con los personajes característicos del carnaval, a su aire, agrupación musical. Musical, sí. Con los hijos, las hijas, algún que otro nieto suelto también. Y un grupo familiar que cada año, desde hace seis, participando con sus aires latinoamericanos, como decíamos. Enorme, enorme riada, digamos, enorme riada de personas integrantes de las distintas agrupaciones.